Bueno, vean ustedes, este punto en la ruta al Atlántico es un punto en donde pues siempre ocurren accidentes, incidentes viales. Estamos viendo precisamente circulado en rojo a una señora, a una mujer, que intenta cruzarse con una carreta, con una carretilla, sin tomar las debidas precauciones, tal cual lo dice el video, Gabriel. Este punto, este punto como tú lo has mencionado anteriormente, Heidi, es de mucho peligro. Mira, en estos momentos ella pues trata de cruzarse y en algún momento no se percata que este vehículo viene a toda velocidad y la pasa arrollando, la pasa atropellando a esta mujer que intentaba cruzar la calle justo con su carretilla. Esta mujer al parecer estaba vendiendo algo y utilizaba la carreta pues para movilizar sus productos justo cuando decide cruzar la calle en ese punto, en ese sector, es arrollada, es atropellada. Mira este punto porque es un área de muchísima movilización y los vehículos pues van a toda velocidad. Es una circulación en velocidad muy alta la que tienen los vehículos allí, es un cruce, de verdad es un cruce de la muerte porque hemos visto como han sido atropellados motoristas, como han sido aventadas otras personas, como han habido choques, como ahora pues esta mujer es embestida por un vehículo que viene a alta velocidad, como en este cruce no se toman las debidas precauciones, como en este cruce no se toman los vehículos, como en este cruce no se toman los vehículos, como en este caso pues no sabemos exactamente lo que le sucedió a la mujer, si perdió la vida, si está en estado grave en algún hospital, pero lo que sí sabemos es que es lección para quienes deben transitar por el área. Vean ustedes, esta mujer está completamente tirada, queda allí golpeada, si vamos, si lo vemos como bastante lento, podemos observar, vamos a ver, hay un, el vehículo digamos no le pasa encima, sí, pero si la avienta, la avienta, no le pasa encima como otras ocasiones hemos tenido pues el, aquí el registrado realmente como pasan encima, la avienta, o sea, avienta la carretilla y por consiguiente sale también como volando la mujer, no es directamente a ella a quien le da, pero pues sí, es el impacto terrible que tiene este vehículo y bueno, se va, se da la fuga. Me llama la atención, si ustedes se dan cuenta, hay un motorista que da como una vuelta ahí en, en círculos, ahí van a ver, este, hay otro, antes de eso, hay un motorista antes de, de este, del accidente, el motorista que dio la vuelta en U, si pueden regresar por ahí, da como medio tres vueltas ahí, mira, él va en contra de la vía, se pasa para, para este lado y se mete, o sea, hay dos imprudencias terribles en este mismo punto. Y ahí, no está permitido tampoco virar en U, porque está la misma línea blanca. Está de corrido. Que significa que no se puede cruzar. Exacto. Que no se puede hacer eso, no se puede virar en U. Pero, ¿viste la maniobra que hace el motorista? Una maniobra extraña. El motorista va en contra de la vía, va del otro lado. Viene en contra de la vía, correcto. Va del otro lado y después da como el regresón y ya da la vuelta en U, o sea, son dos imprudencias en un mismo punto. Es como ya también un llamado a las autoridades, vean al motorista, ahí va, mira. ¿Qué está haciendo? ¿De dónde viene? Él va en contra de la vía, el motorista va en contra de la vía y da la vuelta otra vez. Pero bueno, como que está guiando, viniendo de algún lugar. Como que se arrepiente y vuelve a dar la vuelta. Ahora, mira, muchos utilizan esta gasolinera como para dar la vuelta en U, porque como no es permitido, como para cruzarse, que tampoco al parecer pues es permitido. Ahora, la pregunta es qué tan cerca habrá una pasarela por ahí, por los alrededores, no se percibe una pasarela. Como tú lo mencionabas, Heidi, la mujer es aventada, la carreta también. Ahora, ella queda tirada en el pavimento y no se sabe si vienen vehículos más adelante, porque recuerda que es una carretera, es una vía rápida. Estamos hablando de la carretera al Atlántico. ¿Qué da la mujer ahí tirada y luego qué pasa? ¿Quién le levanta? ¿Quién tiene la culpa también ahí? O sea, la imprudencia de la mujer que pasa con la carretilla o pues el vehículo que va en su vía de forma normal. ¿Pero qué puede hacer? No puede parar. Ya, es que no le va a dar tiempo. No le da tiempo a parar, no puede parar por la velocidad, hay que ver a qué velocidad está permitido allí, a qué velocidad iba el mismo vehículo. Si te das cuenta, ese microbus pasa, porque es en cuestión de segundos lo que sucede. Todo es en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Ese microbus pasa, entonces el carro obviamente ve que luego de que pasa el microbus ya no hay nada en su camino. Y eso le obstaculizó, el paso del microbus le obstaculizó la visibilidad completa en su paso, ¿no? A donde iba él a transitar. Y a la señora también o a la persona, a la mujer que se dirigía, porque a los dos el microbus precisamente es lo que les tapa la oportunidad de ver qué era lo que pasaba realmente. Es el punto ciego. Bueno, qué triste y lamentable lo que estamos observando. No es la primera vez, no es el primer caso. Ya hemos pues dado a conocer tres casos diferentes en este mismo punto de los que salen a la luz, digámoslo así. Imagínate los que no, o sea, los que no conocemos. Pero bueno, es un llamado de atención realmente para los peatones, para los automovilistas y por supuesto para las autoridades. La señalización debe estar en grande y pues allí un llamado de atención realmente para construir una pasarela, para cerrar definitivamente el paso allí con ese arriate y que las personas pues eviten pasarse y cruzarse las rutas principales de nuestra Guatemala de esa forma sin realmente estar seguros que no venga ningún vehículo.